Cuando voy por esos campos de mi Cuba soberana Cuando voy por esos campos de mi Cuba soberana No sé qué cosas mirar, si es el monte o la sabana Un paraíso es mi Cuba, oiganlo bien mis hermanos A mí me encantan, me peritan Tantos tesoros cubanos Si es la palma que se eleva Con orgullo y arrogancia Si del cielo los colores O de flores la fragancia Si es el verdor de los campos O lo planeado del río Si es el aire que murmura Con la paz de mi boío Un paraíso es mi Cuba, oiganlo bien mis hermanos A mí me encantan, me privan Tantos tesoros cubanos Un paraíso es mi Cuba, oiganlo bien mis hermanos A mí me encantan, me privan Tantos tesoros cubanos 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 Tantos tesoros cubanos